Hola, hoy prepararemos esta maravillosa pavlova de frutos del bosque. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner dos tazas de clara a temperatura ambiente y vamos a poner una taza y media de azúcar blanca granulada. Lo voy a mover acá con el batidor de alambre y este tazón de metal lo voy a poner en el baño María. Acá tengo agua hirviendo en baño María. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá, como el baño María está tazón metal con metal, se va a calentar la clara. Al calentarse la clara, yo no tengo termómetro, pero yo lo mido poniéndole mi dedo y cuando me quema, quiere decir que la clara ya está bien caliente y no se va a hacer huevo revuelto ni tortilla porque está con baño María. ¿Qué va a suceder acá? A la hora de calentar la clara y batirla en la batidora, como les he explicado, ese vapor que sale es agua. Entonces, por ese motivo, nunca más nos va a llevar el merengue. Acá en el tazón de metal lo estoy calentando y a la hora que lo caliento, lo voy a batir. Una vez que yo pongo mi dedo y está caliente que me quemo, lo saco del agua hirviendo. Bien, está caliente. Y lo voy a poner en este batidor de vidrio para que ustedes vean cómo va a quedar. Acá lo vamos a batir. Ahí está. Ahí quiero que vean que está saliendo el humo. Está saliendo el humo. El humo, ¿qué cosa es? Vapor. Vapor es agua. Estamos sacándole todo el agua a la clara para que el azúcar no le jale eso y va a quedar un merengue sólido y brilloso, que es el que vamos a usar para hacer nuestra pablona. Bueno, una vez que ya hemos dejado que la mezcla se enfríe y que salga este merengue increíble, miren cómo queda. Sólido y brilloso. Una vez que ya tenemos nuestro merengue batido, sólido, bonito, voy a marcar con un plato la circunferencia encima del silpat donde voy a poner mi merengue. Si no tienen silpat, pueden usar papel manteca, no hay ningún problema. Y voy a ponerle el merengue en mi manga, en una manga descartable con boquilla lisa, redonda. La boquilla que voy a usar tiene dos centímetros, ¿sí? Esta es la de dos centímetros. Miren qué sólido está el merengue y brilloso. Como está, tiene que quedarles así para que les quede su pablova impecable. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer esto de acá. Y lo que voy a hacer ahora con mi espátula, voy a empujar bien el merengue para que no se me salga por arriba. Listo. Acá cierro el torniquete. Con mucho cuidado, miren lo que vamos a hacer. Voy a estar en el borde de la circunferencia que he marcado acá en mi silpat. Y es así, poniéndole así y jalando para atrás, ¿ven? Así. Como pintando, ¿ven? Acá pongo y jalo para que esté gordito arriba y abajo flaquito, ¿ven? Jalo, jalo. Jalo. Una vez que ya hice la primera vuelta, ahora me voy por la segunda vuelta. Entonces, un poquito más atrás de lo que ya hice, pongo acá redondo y jalo, ¿ven? Y voy creando como una flor, ¿ven? Y ahora con lo que me quede merengue voy a hacer la tercera vuelta. Entonces, un poquito más atrás, voy a hacer, jalo para abajo, ¿ven? Entonces se va creando una linda flor, como, no sé si un geranio o una hortensia. ¿Ven? Y voy jalando de acá al centro, ¿ven? Jalo, 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 jalo. Y acá termino y listo. Y acá lo aplano un poquito en el medio. Y esto de acá lo voy a poner en horno frío, en mi horno de los merengues que tengo acá abajo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo pongo... Y recién ahí prendo en la primera rayita de mi horno, que es 200 grados Fahrenheit. Y si tienen horno con grados centígrados, le ponen la primera rayita que es 100 de centígrados. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que mi merengue, la clara, que es la albúmina nomás que queda con el azúcar, simplemente se seque. Una vez que ya tenemos nuestra pavlova, que miren qué linda ha quedado, sequita, durita y que está blanquita, la voy a poner a un costadito porque vamos a hacer la crema chantilly para hacer la pavlova. Entonces, acá tengo crema de leche fresca, de bolsa. La voy a poner acá en la batidora, voy a poner a batir la crema. Una vez que la crema ya esté bastante... Estoy acá parada mirando mi crema para que no se me pase, porque es importantísimo que esté acá para que no se me pase. Cuando la crema ya está tomando cuerpo, le voy a poner azúcar finita para que tenga azúcar. Y le voy a poner vainilla para que también tenga sabor. Un poquito de vainilla. Y le vamos a poner azúcar finita. Listo, ahí está mi crema batida tipo chantilly. Está perfecta, ¿ven? Entonces, una vez que ya tengo mi crema, vamos a rellenar la pavlova. Entonces, vamos a tomar el plato donde va a ir nuestra pavlova, con un espatulón. Tengo que sacarla para que no se rompa nada de nuestro merengue. Miren, ahí está. Perfecto. Lo ponemos en el plato con mucho cuidado. Y para que sea más rica, esta es una cosa que yo le he puesto porque me parece que le va perfecto. Bueno, antes de ponerle la chantilly y las frutos, voy a ponerle un poco de manjar blanco para que nos encontremos con manja blanco adentro de la crema chantilly que le va espectacular. Una vez que ya hemos puesto el manja blanco, vamos a tomar una boquilla lisa y vamos a poner la crema chantilly en una manga descartable con boquilla lisa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a seguir haciendo como si fuese acá, como si fuese el merengue. ¿Ven? Vamos. Pero esto ya es la crema, entonces. Y la gente se va a encontrar con la sorpresa que hay manja blanco adentro. Vamos llenando acá. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a decorarlo ahora con los frutos del bosque. ¿Qué tenemos? Zarzamoras, granada, blueberries o arándanos, hojitas de menta de mi jardín, frambuesas y fresas. Entonces, vamos a cortar la fresa en dos para que se vea mucho más bonita. Vamos a tratar de juzgar las fresas más chiquitas para que no sean unos fresones que están ahí arriba. Entonces, vamos a empezar a ponerle... Acá las fresas. Las frambuesas que están preciosas. Vamos a ponerle acá encima. Tratando de que no se manchen con la crema, sino que se vean bien bonitos los colores de la fruta. Ahora las zarzamoras. Ahora... Blueberries, ¿ven? Y toda esta sinfonía de frutos del bosque se ve tan bonita. Y ahorita vamos a ponerle donde están todas las rendijas. Y ahora le ponemos encima las granadas. ¿Ven qué bonito le va? Y esto lo ponemos acá. Y ahora le ponemos... Las hojitas de menta. Que le da una vida linda. Entonces acá le ponemos las hojitas de menta. Que además tiene un olor y un sabor buenazo. Entonces, le va bien bonito. Ya tenemos esta pavlova de frutos del bosque. Acá que se ve preciosa. Por Movistar Plus. Lo ponemos a miami mientras y nos vemos. Nos vemos. Se veá la mago sudah. Y ahora le ponemos. Se vean. Miко princess. Te vean soardova.